...todo el pueblo queremos celebrar y mantener esta fiesta en honor de Santa Agueda. Lo hacemos con los diferentes actos programados, observando la tradición, entre ellos los actos religiosos como en el que nos encontramos, con la procesión que ya hemos tenido y ahora la celebración de la Acuaristía. Queremos cantar a Santa Agueda, unidos a la playa de santa y noble de mártires e insignes, testigos inmortales de Cristo, victimado, dichosos, pues sufristeis la cruz de vuestro amado Señor, que a su dolor, vuestro dolor ha unido. Oremos. Señor, que Santa Agueda, virgen y mártir, nos alcance tu perdón, pues ella te agradó siempre por la fortaleza en el martirio y por el mérito de su castidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora.